Bienvenidos a historias de gente como uno, historias de gente como vos, como yo, pero con alguna cosita particular que amerita en una entrevista. En esta ocasión tenemos a Alberto Ibañez. ¿Qué tal Alberto? ¿Te querés presentar? Hola, qué sé, ¿cómo te va? Sí, soy Alberto Ibañez, vivo en Moreno, soy mecánico. Tengo 45 años, tengo 4 pibes, estoy casado hace 22 años. ¿Qué más querés que te cuente? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco sobre esto, ¿no? Que te pareces a un personaje muy famoso, ¿no? Sí, qué sé yo. Me dicen que me parezco Mero Simpson. Me rompo un poco la bola, ¿viste? Yo lo único que quiero es laburar. Pero no puedo hacer nada, que siempre viene algún boludo y me dice, eh, ¿qué hace Mero Simpson? Me rompe las pelotas. Aparte nunca vi esa pelotudez. Yo si miro tele, miro el noticiero. Por ahí cuando comemos alguna novela con la familia. O sea, ¿que para vos es un poco una carga esto? ¿Y qué te pareces, hermano? ¿Qué te pareces a vos? No, bueno, teníamos pensado que digas algunas frases, ¿viste? De Homero Simpson, algunas frases famosas. No, olvídate, hermano. Yo para esa pelotudez no me voy a prestar. Bueno, Alberto, muchas gracias por tu tiempo y por haber venido hasta acá. No, loco, de nada. Saludos a la gente de Moreno.